Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y muy buenas tardes, en esta ocasión vamos a trabajar con negaciones lógicas, acá hay un paquete de negaciones, algunas de ellas son verdaderas y otras son falsas, se trata de detectar las negaciones falsas y cambiar su valor a expresiones verdaderas. Bien, y vamos al primer ejemplo, al primer ejemplo y al primer ejemplo, dice un octavo no es igual que un cuarto, veamos pues visualmente que sucede, este es un octavo y esto es un cuarto, entonces lo que sucede es que el sentido común nos dice que obviamente cuando el sentido cuando hablamos de un octavo no estamos hablando de un cuarto, en consecuencia este enunciado es verdadero y se queda tal y como estaba, solamente lo marcamos como un enunciado verdadero. Bien, bien, bien y veamos el siguiente enunciado que es bastante enredado, hay personas a quienes les cuesta comprender cuando se está hablando usando negaciones, decimos 9 onceavos no es menor que tres tercios, veamos que sucede y veamos pues, veamos pues que tenemos acá, 9 onceavos tenemos acá porque la unidad tiene 11 onceavos, esos son 9 onceavos y ahora tenemos aquí abajo 3 tercios, 3 tercios es toda la unidad, es toda la unidad, pero veamos que es lo que dice el enunciado que 9 onceavos no es menor que tres tercios, esto no es cierto, en consecuencia este enunciado es falso. Bien, 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 la premisa de trabajo de nuestra hoja de trabajo es que estos enunciados que son falsos, cambiarlos a verdaderos usando es mayor que, es menor que o es igual que, ¿cómo quedaría esto entonces? Ajaja, y entonces es de usar lo que más convenga, no podemos decir 9 onceavos es mayor que porque no es cierto, seguimos en lo que está mal, no podemos decir es menor que, si lo podemos decir es menor que, tampoco podemos decir es igual que, por supuesto eso queda descartado entonces la forma correcta o la corrección que debemos introducir es escribir 9 onceavos es menor que 3 tercios y así es como debemos resolver esta hoja de trabajo para la segunda semana de julio, gracias y con esto basta